¡Chute de adrenalina! ¡Pillo adrenalina! Tengo esto para ti. Quédate esto. Aquí tienes. Esto para ti. Quédate esto. Toma, compadre. Para ti. Esto pa' ti. Oye, quiero darte esto. Espera una vieja. Aquí tienes esto. Toma. Cógelo. Aquí. Coge esto. Date. Tengo algo para ti. Eh. Tengo algo para ti. Quieto, parado. Quería darte algo. Espera. Tengo algo para ti. Oye, oye. Tengo algo para ti. Date quieto. Quiero darte algo. Tío. Tío, espera. Esto... Tú. Espera. Listo. ¿Vosotros? ¿Ya? ¿Listos? Eh, pa' atrás. Vamos, pa' atrás. Atrás, atrás. Huyamos. Retirada. Vamos, atrás. Volver atrás. Ya. Tirar pa' atrás. Atrás. Pa' atrás. Volver. Atrás. Hay que volver. Retirada. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morir! ¡Epa! ¡Cómete eso! ¡Cómételo! ¡Morir todos! ¡Atontaos! ¡Morir! Disparar. ¿Qué disparéis? ¡Cargárselo! ¡Cargárselo! ¡Eh! ¡Seguir! ¡Seguir disparando! ¡Entenderla! ¡Acabar con él! ¡Seguir disparando! ¡Matarlo! Un frasco de... parece vómito. ¿Frasco de vómito? Bomba de vómito. Vómito de boomer. Tío, ¿a quién se le ocurre potar en un frasco? ¡Pillo bomba de vómito! ¡Cojo vomitona! ¡Cuidado! ¡Bomba de vómito! ¡Allá va el vómito! ¡Bomba de vómito pa' allá! ¡Tiro bomba de vómito! ¡Bomba de vómito va! ¡Allá va ese vómito, hijos de puta! ¡Frasco de vómito! ¡Tengo una bomba de vómito! ¡Aquí hay una bomba de vómito! ¡Pillo vomitona! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No veo un pijo! ¡La Virgen! ¡Estoy pringado por los clavos de Cristo! ¡Ah! ¡Qué pringue! ¡Buah! ¡Ah! ¡Esto es un asco! ¡Ah! ¡Jesús, María y José! ¡Ah! ¡Qué pringue! ¡Gente! ¡Dejarse de chorradas y sacarme! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Ayuda, gente! ¿Hay alguien ahí? ¡Necesito ayuda, tíos! ¿Puede alguien sacarme de aquí? ¿Alguien puede echarme una mano? ¡Me vendría bien un poco de ayuda! ¡En serio! ¡Venga, tíos! ¡Que me aburro como una ostra! ¡Sacarme de aquí! ¡Oír todo el mundo! ¡No os olvidéis de que estoy aquí! ¡Me vendría que ni al pelo si me echáis una mano! ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! 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 ¡Que alguien me eche una mano! ¡No me vendría mal algo de ayuda! ¡Venga, tíos! ¡Esto es un coñazo! ¡Sacarme de aquí! ¡Qué bien os lo pasáis sin mi menda! ¿Eh? ¡Que alguien me eche una mano, por favor! ¡A que me ayude le regalo un póster del taller! ¡Tíos! ¡No os vais a ir y dejadme aquí tan solo! ¡Volarle la lengua! ¡Volarle la lengua! ¡El Smoker me atrapó! ¡Me ha pillado el Smoker! ¿Cerráis o qué? Vamos, cerrar la puerta. Será mejor cerrar la puerta. ¿Y si cerramos la puerta? ¿Me vigila alguien? Tengo que curarme. ¿Me podéis proteger? Me curo. Espera un rato, que me curo. Esperad un segundo, me curo. Que alguien me espere, voy a curarme. Si me espera alguno, podré curarme. Me curo. ¿Me cubrís o qué? Cubrirme, voy a curarme. Ah, con que así se hace. Mira, mira, ya veo cómo lo haces. Mira el coach. ¿Cómo se nota que lo ha hecho antes? Oye, que alguien me cubra. Me curo. La puta, ya me curo yo. Me cago en todo, como la cague. Desfibrilador. Un desfibrilador. Desfibrilador. Eh, desfibrilador. Palas desfibriladoras. Desfibrilador. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despierta, tío! ¡Funciona, joder! ¡Funciona, joder! ¡Eh, tío! ¿Me quieres freír o qué? Vaya. Menos mal que me he alejado de la luz. Casi la palmo. Joder. Joder, colegas. Joder, colegas. Joder. Se está armando la marimorena aquí. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. No, no me abandonéis. Me encantan los centros comerciales. Como aquella vez en Atlanta, con unos tíos bailando, a ver si pillaban pasta. Iba con mi colega Dave, que va y dice... Jimmy Gibbs Jr. es perfecto. Es un tío increíble. Pero conozco a otro tipo que corre en pistas de tierra. No en coches de carrera, sino en monoplazas, tío. En una carrera, una cabra. Vale, pero había una cabra. Conozco a un tío que quería batir el récord mundial de estar subido en una noria. Llevaba dos días, o por ahí, y quería una cerveza. Pero como no se la daban, cogió una cuerda. No sé de dónde la sacaría. Y... Todo este barro me recuerda a mi amigo Keith. Iba a construirse una choza para vivir allí. La mayoría de la gente se construye casas que acaban siendo chozas. Y Keith fue directo a la choza. Pero no tenía madera. Así que cogió algo de barro. Y parecía que se iba a poner ladrillos de adobe. Ya sabéis, con los que se hacen las chozas y esas mandangas la gente del oeste. Pues eso, que cogió barro y unos ladrillos y... Nunca he estado en una plantación de azúcar. Las he visto, pero no se me ha ocurrido entrar. Pero ahora te metes en un melocotonar y pillas de todo. Una vez estaba... ¿Sabéis lo que es chupar las cabezas? Porque una vez vine aquí con Keith y él no lo sabía y... Bueno, no es nada malo. Es de comer. Y cuando Keith y yo hicimos fuegos artificiales, yo no tenía ni puta idea de química. Y Keith dijo, la gasolina se quema, ¿no? Quemaduras de tercer grado en el 95% del cuerpo, tíos. Hasta los vecinos del pueblo de Al-Lao llamaron para quejarse del olor a cochinillo. ¿Os he contado cuando Keith intentó freír un pavo? Quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo. Su médico fue a verlo, acompañado de otros médicos, porque nunca habían visto quemaduras encima de otras quemaduras. ¿Os he contado cuando mi colega Keith se despeñó con el coche y se rompió las piernas? Más que una historia graciosa, te hace pensar. Por ejemplo, los parabrisas parecen bastante resistentes, ¿no? Pues Keith no está de acuerdo. Lo atravesó volando como una flecha el tío. Vale, chichi. Vale. Mi colega Keith llegó a vivir en un cementerio durante un año entero. No fue una apuesta ni nada, es que le echaron de su casa. Dice que no vio ni un maldito fantasma, excepto una vez que uno le apuñaló por la espalda y le robó la pasta. Aunque puede que fuese un mendigo porque llevaba una sábana con agujeros... Mi colega Keith intentó acampar en la azotea de un edificio. Disparaba a los cuervos, pero la pasma directamente le gaseó sin preguntarle qué hacía allí. Se pasó todo un año gritando, cada vez que abría los ojos. Al principio me descojonaba, pero luego me dio un poquito de pena. Y luego me descojonaba. ¿Os he contado cuando a mi colega Keith se lo tiró un caimán en un pantano? No le molestó ni nada. Solo intentábamos cazar dos para cabrearlos y que se pelearan entre ellos. Bueno, pues la cosa es que me empecé a oler algo la tercera vez que vi a Keith cuando volvía a... ¿Os he contado cuando mi colega Keith se ahogó en el túnel del amor? Parece increíble porque el agua apenas cubre. Pero precisamente por eso uno se confía. El caso es que estaba con una mujer y le gritaba para que le rescatase. Pero ella decía que no le gustaba estar mojada. De agua, se entiende. ¿Os he contado cuando Keith y yo metimos pistolas de pintura en una montaña rusa? Que yo sepa, fuimos los primeros. Así que inventamos un deporte. Keith llamó a la oficina de patentes, pero... ¿Os he contado cuando Keith y yo jugamos a los coches de choque con cortacéspedes en su jardín? Heridas por cuchilla en más del 90% del cuerpo. Yo ni siquiera le atropellé. Fue él el que cayó debajo del suyo. ¿Os he contado cuando Keith y yo llenamos globos de agua con nuestro...? Una vez el ejército bombardeó a mi colega Keith. Se fue de acampada y no se le ocurrió leer las señales. Y por lo visto era un campo de pruebas. Con bombas normales y de todo tipo. Rollo bombas de gas nervioso. De metralla. Sí, hombre. Esas que estallan en el aire y se hacen mil bombas diminutas. ¿Os he contado cuando mi colega Keith se cayó por una alcantarilla? Estuvo allí inconsciente una semana. En la cual, sin que él se enterara, taparon la alcantarilla. Y al final, Keith tuvo que... ¿Os he contado cuando mi colega Keith y yo estábamos en la azotea de un edificio en llamas y tuvimos que bajar como pudimos cinco pisos de zombies? Espera, espera un momento. Creo que erais vosotros. Joder, verás cuando se lo cuente a Keith. ¿Os he contado cuando mi colega Keith se cayó de una montaña rusa? No fue mucho trecho. Sobre las vías. Pero los de la feria no lo apararon porque la gente había pagado la entrada. Pero Keith se había colado. Así que tuvo que estar esquivando coches veinte minutos. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos ya! ¡Vámonos tíos! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Salir! ¡Sigamos! ¡Corred hostia! Munición explosiva. Tengo munición explosiva. Balas explosivas. Tengo balas explosivas. Pillo balas explosivas. Pillo proyectiles de fragmentación. ¡Van balas explosivas! ¡Van balas explosivas! ¡Ayuda! ¡Ahhh! 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 ¡Adiós! ¡Lo siento! Seguidme. Vamos. A rejuntarse. Seguidme. Por aquí. Aquí, gente. ¿Por qué me disparáis todos? No soy un zombi. Darles a ellos. Venga. No me hace ni pizca de gracia. Sé que me distes. Yo no me río. Para nada. ¿Por qué cojones me disparáis? Que no soy un zombi. Eso sí. No me disparéis. ¿Por qué lo haces? ¡Las balas duelen, leñe! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Me cago en todo! ¿Qué os parece si no me disparáis? ¿Eh? Dispararme no nos ayuda. ¡Ahhh! Joder. Que no te he hecho nada. ¿Para qué me dispares? Tú estás mal de la chota. No dispares. ¡Ay, qué joderse! Me estoy cogiendo un mosqueo del 15. ¿Estáis mermosos o qué? ¡Coño, paisano! ¡No dispares! Me has disparado. Ya me has hinchado las pelotas. No me dispares. Repítelo y te doy un rijostio. Estoy tan cabreado que podría cagar fuego. ¿Sabéis qué me habéis dado? Me estáis dando. Oye, Menda. Me has dado. ¡Joder, la virgen! ¡Cómo pica! ¡Dejar de darme! ¡Ya te vale de darme, tío! ¡Que paréis! ¡No dispararme! ¿Paramos de darnos o qué? No nos disparemos. Somos todos un equipo. Seguro que no eras profesor de tiro. Oye, coach. Ya te vale de darme. Nick. ¿Lo has hecho a posta? Nick. Que te he visto dispararme. Señora. ¿Quiere que le enseñe cómo funciona? Rochelle. ¡Para, mujer! Vale, Rochelle. Que te he visto dispararme. Por si no lo sabéis, pica un huevo que te den. ¿Y si guardamos las balas para los zombies? Joder, tía. Yo creía que éramos amigotes. Oye, oye. ¡Dale al tank, tío! ¡Al tank! Oye, dale al tank. ¡Hostia, tío! ¡Os tirad al tank! ¡No a mí! Si me disparáis, no os cargaréis al tank. Sangro. Creo que estoy bien. Me duele mucho. Duele. Estoy reventado. Creo que estoy bien. He estado mejor. Estoy bien. Viviré bien. Creo. Creo que estoy bien. Podría estar mejor. Coño, yo qué sé. ¿Te parezco bien? Duele. He estado mejor. Sechi. Genial. ¿Y tú? Estoy fenómeno. Gracias. Perdona, no quería molestarte. ¡Que yo no lloro! Aún tengo ganas de pelea. Viviré. Nada de nada. Me cago en mi sombra. No estaba preparado para esto. Me duele mucho. Duele mucho. Estoy destripado. Pinta mal. Me han molido bien a palos. ¡Au! Me duelen todos los huesos. No es coña. Duele. No estoy católico. Creo que me he roto algo. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Debería buscar un botiquín. No me lo invento. Me duele. ¡Muero paisanos! ¡Ay, coño! ¡No! ¡Ay, no! Esos zombies intentan matarme. ¡Joder, cómo duele. Estoy un poco flojo. Tío, cómo duele. Venga. Que yo puedo con todo. Yo puedo con todo. Lo siento, tíos. Lo intento. Lo siento. Es lo más rápido que puedo ir. Una rápida imposible, tío. Estoy para rastre. La puta, cómo duele. Me echaría una cabezadita. Estoy jodido. No lo voy a contar. Si me siguen dando así, la palmaré. No quiero mentar ruina, pero creo que me muero. Me duele tanto que no veo bien. Estoy todo pringado. Mierda de Spitter. Librarse de esta sustancia. ¡Ah, mierda! El pringue ese. Rápido, que estoy pringado hasta las orejas. ¡Puta sustancia esa! ¡Esto quema, tío! Genial. Ahora nos escupe la mierda esa. Tíos, hay que cargarse a esa escupe mierdas. Joder, ¿cómo quema esto? No me jodas. ¿Que escupe fuego? ¡Corre, joder! ¿Pero tú has visto eso? ¡Me pilló el Charger! ¡Disparad al Charger, tíos! ¡Al Charger! ¡Me está matando! ¡Me está haciendo pecadillo! ¡Joder, me va a matar a porrazos! ¡El Charger me hace pedazos! ¡Cargarse esa cosa! ¡Disparadle, joder! ¡Que le disparéis! ¡Disparad! ¡Quítamelo de la espalda! ¡Me ataca un jockey! ¡Tengo algo encima mío! ¡No me mola un pelo tener esto encima! ¡Socórmelo! ¡Se cree que soy un caballo! ¡Intenta montarme! Es como un mono en una mula. ¿Y a dónde se los lleva? ¡Pero qué humillante! ¡Pero qué poco pudor! ¡No! 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 ¡Me ha pillado el Smoker! ¡Ayuda! ¡Smoker! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué me ha atacado! ¡Me han puesto un ronzal! ¡No puedo moverme! ¡Ayuda! ¡Me arrastran! ¡Ah! ¿A dónde me lleva? ¡Hostia! ¡Qué lengua! ¡Granada! ¡Granada! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera va! ¡Lanzo molotov! ¡Va molotov! ¡Bomba casera! ¡Va un petardo! ¡Bomba va! ¡Una granada! ¡Vea por ella! ¡Bomba casera va! ¡Eh! ¡A ver si la coges! ¡Lanzagranadas! ¡Lanzagranadas aquí! ¡Pillo el lanzagranadas! ¡Tengo que pillar el lanzagranadas! ¡Joder! ¡Tengo que pillar el lanzagranadas! ¡Aguanta! ¡Te curo! ¡Te doy un remiando! Voy a usar este botiquín contigo ¡Toma! ¡A mí no me hace falta! ¡De todos modos! ¡Aquí tienes! ¡No me hace falta! ¡No me van a disparar! ¡Te curo! ¡Para eso están los amigos! ¡Deja que te cure como un buen amigo! ¡Toma esto! ¡Seguro que le das mejor uso que yo! ¡Al fin y al cabo! ¡Seguro que lo aprovechas mejor! ¡No tengo ni idea de qué estoy haciendo! ¡Así que espera! ¡Espera! ¡Porque no tengo ni pajolera idea! ¡Intentaré curarte! Mejor practicar contigo que hacerme daño después Espera un segundo porque creo que era alguna cosa así ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Quieto! ¡Te curaré! ¡Seguir disparando! ¡No dejéis de disparar! ¡Oigo un boomer! ¡Eh! Creo que es un boomer ¡Cuidado! ¡Oigo un boomer! ¡Cuidado! ¡Hay un boomer! ¡Creo que hay un boomer! ¡Oigo un boomer! ¡Es un charger! ¡Oigo un charger! ¿Oís al charger? ¡Tank! ¡Tank! ¡Hostia puta! ¡Tank! ¡Tank! ¡Correr! ¡No, no, no! ¡Disparar! ¡Tank! ¡Tank! ¡La hostia! ¡Un tank! ¡Oigo un hunter aquí! ¡Cuidado! ¡Hunter! ¡Oigo un hunter! Ya oigo a uno de esos soplanucas ¡Que viene un jockey! ¡Cuidado por la espalda! ¡Que hay un jockey! ¡Es que los odio! ¡Odio a esos jockeys! ¡Es que resulta ofensivo! ¡Eh! ¡Que viene uno de esos soplanucas! ¡Hay un puto jockey por aquí! ¡Creo que es uno de esos pigmeos! ¡Smoker por el barrio! ¡Cuidado! ¡Smoker! ¡Eh! ¡Oigo un smoker! ¡Creo oír a uno de los raros! ¿Qué puede hacer ese ruido? Tío, no me gusta un pelo como suena eso Ese ruido no va a traer nada bueno Esperemos que nunca nos encontremos a lo que hace ese ruido ¿Peor que zombies? ¿Qué coño hace ese ruido? No me mola como suena eso Eso no va a traer nada bueno Un spitter ¡Hay un spitter de esas! ¡Oigo un spitter! ¡Hostia puta! ¡Meludo bicharraco! ¿Os creéis que las balas le van a hacer algo? ¡Qué descansadita se quedó su madre! La llorica anda cerca ¡Eh! Oigo una witch Una witch llora ¿Oís ese llanto? Me parece muy feliz No nos acerquemos a la niña que llora En serio Creo que es mejor dejar que llore sola No me gusta como suena ese llanto No, no Yo no me acerco a la niña esa ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Necesito ayuda! ¡Sacarme! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Hunter sobre coach! ¡Un hunter sobre coach! ¡Hunter sobre Nick! ¡Un hunter sobre Nick! ¡Mierda! La ataca un zombie ¡Eh! ¡Le ataca esa cosa! ¡Le ataca un zombie! ¡Le ataca una cosa de esas! ¡Hunter en Rosel! ¡Hunter en Rosel! ¡Vaya! ¡Les hemos dado una buena somanta de palos! ¡Creo que podríamos sobrevivir a todo! ¡Los reyes del mundo! Me gusta ser parte de este equipo ¡Somos un equipo cojonudo! ¡Nos voy a decir algo! ¡Somos los mejores! ¡Bueno, que alguien me pellizque! ¡Estamos arrasando! ¡Oh, qué caña! ¡Genial! ¡Woohoo! ¡No soy ningún pringao inútil! ¡Eso ha quedado clarinete! ¡Así se hace! ¡Joder! ¡Les estamos dando más caña que nunca! ¡Joder! ¡Qué caña! ¡Fuera gilipolleces! ¡Así se hace! ¡Lo nuestro es matar zombies! ¡Yuhuu! ¡A la mierda el apocalipsis! ¡A esto lo llamo yo una buena gresca! Para que sea justo para los zombies, me ataré un brazo a la espalda ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, te sigo Venga, vamos pa' allá Sí, venga Coño, que sí te sigo Me ha caído Me han tumbao Me han derribado Balas incendiarias Munición incendiaria Incendiarias Pillo balas incendiarias Es hora de incendiar Es hora de incendiar Es hora de incendiar ¿Quién se apunta? Van unas incendiarias Ahí van unas incendiarias Píllate todos munición incendiaria Tíos, pillad todos munición incendiaria. Tíos, pillemos munición incendiaria. ¡Ya vienen! ¡Preparados! ¡Que vienen! ¡Todos listos! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Le di! ¡Pum! ¡Pillaos! ¡Pam! ¡Mío! Mejor apaga la luz. ¡Fuera luz! ¡Apagar la puta luz! ¡Luces fuera, tíos! Unas miras láser. Miras láser por aquí. Unas miras láser. ¡La hostia! ¡Oh, no! ¡Tío! ¡Me vale! Coño, sí. ¿Dónde vamos? Te sigo. Estoy detrás. Tú mandas. ¡Mierda! ¡Sacadme de aquí! ¡No quiero morir así, paisanos! ¡Caírme todos! ¡Ya no aguanto más! ¡Paisanos, venid ya! ¡Ayuda! ¡No! ¡Adiós! ¡Lo siento! ¡Venga, tíos! ¡No aguantaré todo el día! ¡Me vendría bien una manita! ¡Esto se pone feo! ¡Ayudarme, paisanos! ¡No quiero molestar! ¡Pero necesito ayuda! ¡No es por fastidiar, paisanos! ¡Pero necesito ayuda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me he caído y... Bueno, no puedo levantarme! ¡Si no es mucha molestia, echarme una mano! ¡Estoy en la cornisa! ¡Estoy aquí colgado! ¡Venid! ¡Por si no me veis! ¡Estoy colgado! ¡Esta cornisa! ¡Te tengo, te tengo! ¡Ya no te pasará nada! ¡Ellis al rescate! ¡Ya no te va a pasar nada! ¡Vamos a echarte una mano! ¡Arriba! ¡Aguanta ahí! ¡Vamos a ponerte de pie! ¡Mirad! ¡Allí! ¡Por allí! ¡Anda, mira! ¡Mirad por allí! ¡Mirad eso de ahí! ¡Por allí! ¡Mirad! ¡Fijaos! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Mirad esto! ¡Mirad esto de aquí! ¡Anda! ¡Mirad todos esto! ¡Mirad todo lo que tenemos aquí! ¡La hostia! ¡Mirad lo que hay! ¡Ajá! ¡Atentos! ¡Espabilar! ¡Cuidado aquí! ¡Hola! ¿Dónde está todo el mundo? ¡No me hace gracia! ¿Dónde estáis? ¿Me veis? Un machete. Pillo machete. Un machete. ¡Motosierra! ¡Motosierra! Pillo motosierra. ¡Motosierra! Tío, si pierdo la mano, me coso esto en el muñón. No hay problema en el mundo que no pueda arreglar una motosierra. ¡Hay una porra! ¡Me llevo una porra! ¡Hay una porra! Voy a cepillarme a un zombi con una porra. ¡Una guitarra! ¡Cojo la guitarra! ¡Una guitarra! ¡Pillo un hacha! ¡Una katana! ¡Una katana! ¡Pillo esa katana! ¡Pillo una katana! ¡Pillo la espada ninja de Abuten! ¡Pillo una espada ninja! ¡Pillo una espada ninja! ¡Ojalá hubiera traído las estrellas! ¡Pillo una espada ninja! ¡Si alguien ve un Unchaku, que me avise! ¡Cojo la palanca! ¡Palanca por aquí! Voy a zurrar a esos hijos de puta hasta que me caiga. ¡Es hora de zurrar a esos hijos de puta! Voy a zurrar a un zombi hasta hacerlo pedacitos. Un bate. No sé, una especie de bate. Un bate. Un bate. Un bate. ¡Pillo un quitaproblemas! Por aquí. 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 Abajo. Venga. Aquí. Por la ventana. Vamos por aquí. Por esta puerta. Por esa puerta. Por esa verja. Subir por aquí. Sobre la valla. Subamos por aquí. ¡Eh! Hay un refugio por allí. ¡Dale! Pulsad el botón. Yo le doy. En esa puerta. Saltad por allí. Volvamos por el campo. Podemos subir con el ascensor. Las escaleras. Crucemos sobre ese tanque. Cruzad aquí. Podemos cruzar el agua por aquí. Joder. Todo está inundado. Parece la Atlántida. ¡Tormenta! ¡Llega la tormenta! ¡No desviarse! ¡Que nadie se desvíe! ¡No veo un puto pimiento! La entrada. Ya casi hemos salido. Vamos. Seguir. Vamos. En marcha ya. Saltamos por patas, tíos. ¿Creéis que tenemos que seguir ya? ¿Os parece que sigamos? ¡Eh! Hay que seguir, paisanos. ¡Eh! ¡Coach! 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 El señor de las apuestas. Tú, el del traje. Tú, el trajeo. Mister apuestas. Perdón, señor. Perdón, señor. Nick. ¡Eh, Nick! Nick. 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 ¡Qué mala hostia, Nick! Nick. Nick. Señora. 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 Perdón, señora. 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 ¡Rochelle! ¡Eh, Ro! ¡Rochelle! 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 ¡Eh, Rochelle! ¡Rochelle! 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 ¡Bien, tío! ¡Bien hecho! ¡Todos! ¡Somos el capón! ¡Somos la hostia! ¡Partimos la pana, paisanos! ¡Puta madre! ¡Bien! ¿Veis? Ha estado bien. ¿No os ha encantado? ¡Lo habéis hecho bien! ¡Genial! ¡Os lo dije! ¡Somos unos jefes! ¡Genial! ¡Buen tiro! ¡Bien! ¡La leche! ¡Buen tiro, vaquero! ¡Bien! ¡Se te da de cojones! ¡Disparas muy bien! ¡Buen disparo! ¡Muy bien! ¡Buen tiro! ¡Muy bien, coach! ¡Buen tiro, coach! ¡Perfecto! ¡Vaya, Nick! No sé por qué no me sorprende que se te den tan bien las pistolas. ¡Eres la puta Aniocle! Esto huele a rata muerta caducada. Huele a zombies. Todo huele igual últimamente. ¿Es eso? Huele a rata muerta en una nevera abandonada. Huele a zombies. No me molesta ese olor. ¡No! ¡No! ¡No nes! ¡No! ¡Qué va! ¡Que no! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tú! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor ahora! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Mmm! ¡Eso me ha sentado de lujo! ¡Estoy listo! ¡Uf! ¡Estoy recuperado! ¡Ah! ¡Eso me ha puesto las pilas! ¡Con eso aguantaré! ¡Vale, mucho mejor! ¡Con eso aguantaré un poco! ¡Con eso aguantaré un poco! ¡Qué bien me ha sentado! ¡Genial! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Ah, jale! ¡La virgen! ¡La puta! ¡Qué hagan Dios, tú! ¡Vaya mojón! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Cristo, no! ¡No, gracias! ¡Vaya jodienda! ¡Una mierda! ¡Ah! ¡Tonterías! ¡Y un carajo! ¡Y un huevo! ¡Una mierda así de gorda! ¡Gilipolleces! ¡Y un huevo! ¡Mis huevos! ¡Una mierda así de grande! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Estoy cargando! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Voy a cargar! ¡Cargando! ¡Necesito recargar! ¡Recargando! ¡Voy a recargar! ¡Debo recargar! ¡Recargo! ¡Recarga! No quiero meterte miedo, pero si vuelven a herirte así, se acabó. Vale, te voy a curar, pero si no te curas del todo tú mismo, la espichas. No te hagas el héroe, hay que curarte enseguida. ¿Me escuchas? Paisano, estás hecho un trapo. No me gusta verte con esa facha. Deja que te ayude. Ahí en el suelo, no nos ayudas. Hay que ponerte en pie. Que no te dé vergüenza caer herido. Elis te ayuda. Tranqui compadre, todos caemos alguna vez. ¿Estarás bien cuando te levante? No te preocupes, no es más que una rozadura. Sabes que no te abandonaría aquí. Deja que te ayude. Vamos, no puedes quedarte ahí en el suelo. Tenemos zombies que matar y eso. Vamos, levántate del suelo, que aún tenemos que matar zombies. No te preocupes, todos nos caemos. Está bien, arriba. ¿Estás bien? ¿Todos bien? ¿Te pondrás bien? ¿Puedo seguir? ¿Te duele? ¿Ayudo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo vas? Eh, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Te ves bien? ¿Estarás bien? Mírame. No te va a pasar nada. Eh, que no te va a pasar nada. Venga, todos en marcha. Vamos, de pie. ¡Aupa! Bien. Para arriba. Veo que estáis bien. Sabía que iría bien. Ale, ya estás como de costumbre. Como nuevo, vamos a matar zombies. Arriba. Vamos, a levantarte. Vale, no te va a pasar nada. ¿Ves? Como una rosa. Te pondrás bien. Venga, no te va a pasar nada. Venga, vámonos. Mierda, no hay tiempo para esto. Arriba. Levanta el culo. Vamos ya. Venga, arriba. Arriba. No te dejaré, pero levántate. Refugio delante. Sí, un refugio. Eh, un refugio delante. Eh, ahí para adelante hay un refugio. ¡Quitármelo! ¡Espantarlo! ¡Sacádmelo! ¡Quitármelo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quitármelo, copón! ¡Quitármelo! ¡Espantarlo! ¡Sacádmelo! ¡Quitármelo! ¡Fuera! 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 ¡Au! ¡Quitármelo! 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 ¡Espantarlo! ¡Fuera! ¡Cojones! ¿Van blindados? ¡Cojones! ¡Van blindados! Tenéis que rodearlos para matarlos. La espalda no va blindada. ¡Disparad a ese cabrón en la espalda! ¡Ese payaso trae refuerzos! ¡Liquidadlo! ¡Vamos a cepillarnos a ese payaso! ¡Liquidad ya a ese payaso! ¡Liquidad a ese payaso! ¡Liquidad al payaso! ¡Fulminad a ese payaso! ¡Nunca me han dado tanto miedo los payasos! ¡Payasos! ¿Payasos? ¡Payasos! ¿Estáis de coña? ¿Qué cojones? ¿No se queman? ¡Ojo con los que llevan los trajes ignífuos! ¡Los cojones! ¡Zombies ignífuos! ¡Embarrados! ¡Atentos! ¡Embarrados! ¡Ojo! ¡Embarrados! ¡Cuidado! ¡Embarrados! ¡Perdón! ¡Perdonadme! No tengo perdón de Dios. ¿Le podría pasar a cualquiera? Sí, siento mucho eso. Perdonar. Se me reflejó el sol. Perdonar eso. ¡Ah! Disculparme. ¡Perdón! Disculparme. ¡Munición! ¿Hay munición aquí? ¡Munición! ¡Balas! ¡Munición! ¡Botiquín aquí! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Hay un botiquín! ¡Bomba casera! ¡Una bomba casera! ¡Bomba! ¡Molotov! ¡Molotov aquí! ¡Molotov! ¡Píldoras! ¡Pastis! ¡Píldoras! ¡Armas aquí! ¡Armas! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Hay armas! ¡A rejuntarse! ¡No os separéis! ¡Juntos todo el rato! ¡No os alejéis del resto! ¡Juntos! Tíos, seguir juntos. Seguir juntos. ¡Que nadie se aleje! ¡Todos cerca! ¡Quiero que entréis todos ahora! ¡Entrad ya! ¡Oh! ¡Todos pa' dentro! ¡Ya! ¡Meteros aquí! ¡Entrad todos de una vez! ¡Entrad todos ahora! ¡Eh! ¡Quiero que entréis todos ya! ¡Cúrate! ¡Eh! Deberíamos curarnos. Un buen momento para curarnos. Parar todos una miaja y a curarse. ¡Curarse ahora! ¿Alguien quiere curarse? ¡A curarse, tío! ¡Coach! No te olvides del botiquín. ¡Coach! Usa ahora ese botiquín. ¡Coach! No olvides que debes curarte. ¡Coach! No quiero meterme donde no me llaman. Pero... Tío, deberías curarte. ¡Eh! ¡Coach! No te molestes por decírtelo. Pero... Creo que deberías curarte. cuando tengas un segundo. ¡Coach! Recuerda que debes curarte. ¡Coach! Recuerda el botiquín. Perdona, Nick. Pero creo que debes curarte. ¡Nick! ¡Nesto! ¡Nick! No te olvides el botiquín. Nick, recuerda que llevas el botiquín. ¡Eh, Ro! Nena, cúrate. Ro, ¿y si te curas un poco? Rosel, deberías curarte ya. Si quieres, te ayudo. ¡No, Coach, no! Bueno, Coach. Gracias por todo, paisano. Adiós, Coach. Eras un tío de cojones, Coach. Gracias, Coach. ¡Joder! Ahora que creía que Coach y yo íbamos a ser amigos. Seguro que nunca apostó a que moriría antes que yo. ¡Oh, Nick! Nick, eras el más guay. Te echaré de menos. ¡Oh, Nick! Justo cuando nos llevábamos mejor. Era la que menos quería que muriera. Justo la que menos quería que la palmara. Buena suerte, Ro. Ro, te echaré de menos. Te recordaré mis oraciones, Ro. Un pedazo, mujer. Me llevo el rifle. ¡Rifle Palmenda! Cojo rifle. Este rifle lleva puesto mi nombre. No lo dudes. Llevo queriendo un rifle así desde chico. Me quedo la escopeta. Sí. Me llevo la escopeta. Esta escopeta me da buen rollo. Espero que no os importe. Me quedo un botiquín. Pillo botiquín. Botiquín. Tengo un botiquín. Si alguien lo quiere... Siempre quise ir por ahí dando hachazos. Un hacha. ¡Hacha! ¡Anda, la leche! Mirad quién lleva un hacha. Hay alguien aquí que lleva un hacha. Me pillo el hacha. ¡Clong! Le voy a dar un buen dolor de cabeza a los zombies. Me voy a hacer unas migas con zombie. ¡Toma! ¡Una sartén! ¡Sí! ¡Sartén! Hagamos unas migas. Sí. Esto valdrá. Sí, me gusta. Ahora nos vamos a divertir. Esto puede ser incluso mejor que una pistola. ¡Atrás todo el mundo! Con esto voy a abrir cabezas como melones. Voy a dejar inválido a más de un zombie. Con esto les voy a dar hasta en el carné. Esto va a causar furor. Voy a jugar con fuego. Espero no quemarme. Un poco de aguardiente. Pillo el molotov. Fuego embotellado. ¿Mola el molotov? Molotov. Mío. Para mí el molotov. Pillo píldoras. A alguien le valdrán. Podríamos necesitarlas. Pillo bomba casera. Bomba casera. Bomba casera. Cojo pistola. Pistola. Iré con dos pistolas. ¡Toma ya! Con las dos manos. Me quedo la pipa. Pillo escopeta. Escopeta. Cojo la escopeta. Apuntaré. Seré francotirador como en las pelis. Me quedo el rifle con mira. Metralleta. Me la quedo. Esto me valdrá. Supongo que vale. Es una metralleta. Vaya. ¡Por todos los santos! ¡Dispararle! ¡Matar al hijo de puta! ¿Vale? ¡Esta cosa me está haciendo papilla! ¡Matar a esta cosa! Acordaos de esto, hijos de la gran puta. No nos cogerán vivos. Les hemos dado una paliza. Les hemos dado bien de hostias. Eso es. No podéis matarnos. Eh. ¿Quién es el puto amo? Oh, oh. Se me ha cansado el dedo. ¡Yepa! Yo no he sido. ¿De verdad, paisano? Vaya mierda, paisano. ¡La leche me han dado! ¿Qué haces? Estamos en el mismo equipo, ¿no? ¡Por los clavos de Cristo! Gracias, paisano. Muy agradecido. Muchas gracias. Oye, te debo una. Eh. Gracias, Mil. Gracias. No os caguéis encima. Ya voy. Voy para allá. Aguantad, que voy. Él y sal rescate. Aguantad. Voy. Ya voy. Ya voy. Directo a vosotros. ¡Sí! No me creo que lo hayamos hecho. Ha estado más cerca. ¿Qué coño? Por poco no lo contamos. Joder. Que no lo lograríamos, ¿eh? He sido una puta locura, paisanos. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Uh! Elvis ha salido del edificio. ¡Uh! A lo mejor os hace falta cambiarnos los calzones. A mí por lo menos sí. Hay que espabilar. Tío, nos han dejado en las últimas. Ha sido brutal. Hoy no te has lucido mucho. Eso ha sido un empate. Mira, ha sido un empate. Seguimos vivos. ¡Hala! ¡Hala, tío! Quietos. Paraos. Parar ya. Parar ahora. ¡Boomer! 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 ¡Un boomer! ¡Un boomer! ¡El gordo! ¡El paquete bomba! ¡Un boomer! ¡Sí! ¡Un boomer! ¡Tener cuidado! ¡Ahora! Sé que ya lo sabéis. Pero tener cuidado. Cuidado a todos. Con cuidado. Atentos. ¡Charger! 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 ¡Cuidado, gente! ¡Que este bicho embiste! ¡El manco! ¡Bracitos! ¡Hunter! 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 Un hombre como otro cualquiera. Pues entonces, Hunter. Sí, Hunter le va bien. ¡El saltitos! ¡El saltarín! ¡El capuchas! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Sopla nuca! ¡Sopla nuca! ¡El pigmeo! ¡El pigmeo! ¡Smoker! 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 ¡Un smoker! ¡Un smoker! ¡Un smoker! ¡Un smoker! ¡Es el bicho de la lengua! ¡El deslenguao con malos humos! ¡Lenguado! ¡Malos humos! ¡Lenguado! ¡Un spitter! ¡Es un spitter! ¡Eh! ¡Un spitter! ¡Un spitter! ¡La escupefuegos! ¡La tiragapos! ¡El callo malayo! ¡La del pringue! ¡Eh! ¡La zombia de Fesio esa! ¡Pringue! ¡Nos escupe! ¡Cuidado, escupe! ¡Atentos! ¡Tank! 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 ¡Hostia puta, un tank! ¡Una cosa muy grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Es la hostia de grande! ¡Una witch! ¡Witch! 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 ¡Nos persiguen! ¡Detrás! ¡Eh! ¡Los tenemos detrás! ¡Nos siguen! ¡Están detrás! ¡Detrás, tíos! ¡Aparta, Killo! ¡Que viene una witch! ¡Paso! ¡Que lleve una witch en el cogote! ¡Correr! ¡Que la cabreo! ¡Dispararla! ¡Dispararla! ¡Witch! 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 A la witch le ha dado un tabardillo. Le ha dado el baile de zampito. Escúchame, estamos jugando con fuego al joder a la puta witch. Alejaros de la witch. No jodáis a la puta witch. Espero que sí. ¿No deberíamos estar en la otra orilla? ¡Ni se te ocurra darle al coche! ¡No disparéis al coche! No sé. A mí me mola el olor. ¿Qué va? Para nada. A mí me huele fenómeno. Pues no sé, pero huele fenomenal. No sé, pero huele bien, ¿verdad? ¡Jada! ¡Cómo me gustaría tener un caballo! Ojalá tuviéramos un caballo. Me encantan los caballos. ¿Se te ha ido la perola, tío? Los caballos se montan, no se comen. Pero debemos ir juntos, ¿no? ¡Eh! ¡Espera! ¿Por qué vamos a la torre? Vale. Vale. Lo pillo. Sí, entiendo. Buen plan. No hay ni un puto zombi. ¡Corred! ¡Oye, apagarlo! ¡Apagarlo! ¡Apagar la alarma! ¡Eh! ¡Subid y apagar la alarma! ¡A la alarma! ¡Uf! La hemos apagado bien. ¡Ah! Gracias por apagarla. Me estaba dando jaqueca. Fijo. Se queda apagá. ¿Os he contado cuando el Yayo y yo cogimos el autobús a Memphis para visitar Graceland? Teníais que haber venido. Lo pasamos teta. Vale, Nick. ¿Y qué me dices de esto? ¿Sabes que Graceland es solo una casa en el gueto? Vale, pero me encanta ir en autobús. Nick, ¿has estado en Graceland? Mirar ese helicóptero. Gente disparando a gente. ¡Qué mal! Esto me da más malfario que los zombies. Eh, Nick. No me gusta cómo huele esto. ¡Ja! Tienen tos alarma. ¡Os juro que no he sido yo! Es una ciudad de tumbas. ¿Sabéis por qué los entierran sobre el suelo? Los entierran así porque están bajo el nivel del mar. ¡Ja! Si fuesen zombies de toda la vida, este cementerio sería nuestro final. ¡Refugio en esta calle! ¡Vamos a la calle! ¡Hacia el refugio! ¡Refugio por allí! No tengo tractor, tío. ¿Sabes qué? Que deberías ver mi camión, Nick. ¡Es la caña! Hay que arrancar el tractor. ¡Arrancar el tractor! ¡Podemos cruzar! Nunca he visto tantos callejones en la vida. Una cañita fresquita me iría de vicio. ¡Es el puente! ¡Vamos a escapar de aquí! Probando. Probando. Hola. Dicen que tenemos que bajar el puente para cruzar. Cuando lo bajemos hay que tener cuidado porque hay zombies. Supongo que no saben que ya hemos visto zombies por toda la ciudad. Y los pantanos. Y el río. ¡Ja! ¡Por todas partes! ¡Somos máquinas de matar zombies! ¡Coño! Yo le doy. ¿Preparados? Cuidado donde pisáis. Mirad cuantos coches. ¡Eh, Nick! ¿Qué tipo de coche conducías? ¡Oh, tío! No había necesidad de ponerse borde. ¡Cuidado con los coches! ¿Habíais visto algo así antes? Yo tampoco. Mola ver cosas nuevas. ¡Helicóptero! ¡Al helicóptero! ¡Todos al helicóptero, leñe! ¿Sabes qué sería chungo ahora? Un tank. ¡Eh! ¡Volved! ¡Volved! ¡Seguimos aquí! ¡Eh! ¡Seguimos aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Volved! ¡Aún queda gente aquí! ¡Estamos en el tejado! ¡Volved! ¡Eh! ¡Seguimos aquí! ¡Eh! ¡Volved! ¡Seguimos aquí! ¡Mierda! ¡Los hemos perdido! ¡Mierda! ¡Por cinco minutos! ¡Cagón! ¡Los hemos perdido! ¡Calmaos todos! Parece que el helicóptero va al centro de evacuación del centro comercial. Parece que va al centro de evacuación del centro comercial. Seguro que el helicóptero va al centro de evacuación del centro comercial. Aún lo pillamos y corremos. Seguro que va al centro comercial. Hay un centro de evacuación allí. Pillad armas y seguidme. Lo conozco. Hay un centro de evacuación. Pillad un arma y vamos. Parece que iba al centro comercial del otro lado. Parece que iba al centro comercial del otro lado. Y lo llamo como quiero, Petrimetre. Tío, Sabana es increíble. Os la enseñaré de camino al centro. ¿Creéis que nos han visto? Sí, volverán. Creo que hay otra estación de evacuación en el centro. ¿Alguien más ha visto que hay un incendio? ¿Alguien más ha visto que esto está en llamas? Igual no os habéis dado cuenta, pero el edificio está en llamas. ¡Pillad armas y andando! Pillaos un arma. La vais a necesitar. Pillad todos un arma. Es mejor llevarla y no usarla que necesitarla y no tenerla. ¿Alguien más ve que esto está en llamas? Joder, menuda mierda. No voy a bajar desarmado. No sé qué hay ahí abajo, pero pillaré algo por si acaso. Todos deberíamos pillar algo. Que todo el mundo pille algo. Vamos a liquidar a unos cuantos. La Virgen. Los zombies existen. Lo sabía. Los zombies existen. Sabía que las pelis eran de verdad. Los zombies existen. Sabía que los libros no eran ficción. ¿Es eso lo que creo que es? ¿Son esos lo que creo que son? No parecen los habitantes de Sabana que conozco. Joder, matadlo. Joder, ¿eso es un zombie? ¿Uno de verdad? Mira todas las X, tío. Parece que Nueva Orleans es la última que queda. Si el mapa es correcto, Nueva Orleans es la última que queda. No sé vosotros, pero tras mirar el mapa, yo me iría hacia Nueva Orleans. Por ejemplo. Espero que os guste Nueva Orleans, porque vamos allí para sobrevivir. ¡Mierda! ¡No se puede pasar! ¡Tenemos que bordear el fuego! ¡El fuego se propaga! ¡El fuego se propaga, tío! Joder, el ascensor no va. El ascensor no va. A las escaleras. Hay que encontrar las escaleras. El apocalipsis zombie no está tan mal. ¡A la cornisa! ¡Hacia la cornisa! ¡Eh! ¡Hacia la cornisa! Nunca me he alegrado tanto de ver un arma. ¡Armas! ¡Benditas sean! ¡Armas! ¡Nos abrirán camino! Buscad en las habitaciones por si hay algo que nos sirva. No me digas. ¿Lucha libre y eso? ¿Sí? ¿Os gusta la ciudad de momento? Sí. Es mucho más bonita sin zombies. Por cierto, me llamo Ellis. Llamadme Ellis. ¡Joder! ¡Vaya pesadilla! ¡Es el apocalipsis zombie! ¡Menuda mierda! ¿Qué coño vamos a hacer? Ellis. Me llamo Ellis. Me llamo Ellis, pero hay gente que me llama él. Yo prefiero Ellis porque él es nombre de chica. Llamadme él si queréis. Ellis. Ellis. ¿Y tú, hombre ton? ¡Joder! ¡Es la primera vez que veo morir a alguien! Tenemos que cubrirnos las espaldas. Me llamo Ellis. ¿Y tú? No me digas. ¿Lucha libre y eso? Bajemos por aquí. Podemos pasar por aquí. Parece que iba al centro comercial del otro lado. ¡Vámonos! ¡Registrad las habitaciones! Puede que haya algo útil. Este ascensor aún funciona. Gracias a Dios. Este aún funciona. ¡Venga! ¡Todos al ascensor! ¡Vamos! ¡Pulsad el botón! Ellis. Igual hay un comité de bienvenida cuando se abran las puertas. Atentos. Ellis. Encantado, coach. Ellis. Encantado de conocerte, Rosel. Ellis. Encantado de conocerte, Nick. Yo me llamo Ellis. Ellis. ¿Y tú? La gente me llama Ellis. ¿Y a ti? Me llamo Ellis. Tengo un taller con un par de socios. También tenemos un grupo. Yo toco el bajo. Me llamo Ellis. Tengo un taller cerca de aquí. En vez de evacuar, blindé un camión para salir de aquí. Lo hice a prueba de zombies. Resultó ser a prueba de zombies en un 99%. El último 1% destrozó el camión. ¿No me digas lucha libre y eso? Ah. Si todos están evacuando... ¿Quién ve las noticias? Me llamo Ellis. Y aprendí a disparar un arma antes de aprender a andar. Me llamo Ellis. Y aprendí a disparar un arma antes de aprender a andar. Nick el trajeado. Ya ves. Los jefes son unos capullos. Me llamo Ellis. Eso es. Me llamo Ellis y siempre he vivido aquí. Hay un montón de sitios que no están nada mal. ¿A quién perdimos? Conozco una armería que nos pilla de camino. Y cogeremos armas de verdad. ¿Es él? ¿Soy yo? Vamos bien al centro comercial. Vamos por buen camino. Saltad al camión. ¡Por el contenedor! El centro comercial está ahí. Estamos llegando al centro comercial. Este sitio está más muerto que un cementerio. Espero que acertemos a ir al centro comercial. Esto me suena. La armería está ahí delante. Creo que la armería está ahí delante. Voy a pillar un arma. ¿Dejamos dinero? Lo entiendo. El tipo necesita sus caprichos. Pero qué raro es. Si te conseguimos lo tuyo... ¿Nos despejas el camino? Parece justo. Coca por armas. Justo al revés de lo que hacían en mi colegio. Pilla esa coca. Vale. Tengo la coca de ese tío. Vamos. Vámonos. Tengo la coca. Pillo la coca. La barrera está bajada. Salgamos de aquí. ¡Yujuuu! Allá va. Salgamos de aquí. Así se abre camino. Ahí está. Lo logramos. Nunca me he alegrado tanto de ver un centro comercial. Lo logramos. Más vale que la seda esté aquí. Lo juro. Más vale que la seda esté... Más vale que la seda esté por aquí. Quizá la evacuación es más adentro. Amén. Amén. Subid las escaleras. Bajad las escaleras. Evacuación por aquí. ¡Hostia, tío! ¡Jimmy Gibbs Jr. ¡Hostia, tío! Es Jimmy Gibbs Jr. El mejor piloto de coches de carreras de todos los tiempos. Lee alguna vez. Es el orgullo de Georgia. Es el mayor recurso natural de América. Moriría por ese tío. Si la naturaleza lo permitiera, tendría un hijo de ese tío. Ese tío es un héroe americano. Es Jimmy Gibbs Jr., el mejor piloto que se ha subido a un coche de carreras. ¡Mierda, lo perdimos! Este apocalipsis empieza a tocarme los huevos. ¡Mierda, lo perdimos! Ya estoy harto. Estos zombies se han ganado un enemigo. ¡Mierda, podía haberme hecho una foto con el coche de Jimmy Gibbs! Odio este apocalipsis. ¡Joder, podía haberme hecho una foto con el coche de Jimmy Gibbs! ¡Eh, mirad! ¡Jimmy Gibbs Jr. Me huele que la alarma no pasará desapercibida. Atentos, la alarma va a sonar. ¡Seguid! ¡Arriba! ¡No os paréis! ¡Hay que apagar la alarma! ¡Que alguien apague la alarma! ¡Apagar la alarma! ¡Ya está! Se me ha quedado el sonido en los oídos. Tendremos que salir de la ciudad solos. No creo que nos rescaten. Esto parece un matadero. ¡Hostia! ¡Qué... ¡Qué horror! Solo nosotros podemos salvarnos. Si queremos salir de aquí, tendremos que hacerlo solos. ¡Mirad! Algunos supervivientes construyeron un refugio. He pensado... Tengo una idea. Si buscáis ideas... Dejad de buscar. Yo tengo una buena. Busquemos el coche de Jimmy Gibbs. Repostamos combustible y nos largamos. He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí. Lo buscamos. Repostamos combustible y yo mismo conduciré hasta Nueva Orleans. Tengo una idea. ¿Habéis visto los carteles para sacarse una foto con el coche de Jimmy Gibbs? Debe de estar cerca. Solo tenemos que encontrarlo y ya tenemos vehículo para escapar. Escuchad. Ese cartel dice que puedes sacarte una foto con el coche de Jimmy Gibbs. Solo debemos encontrarlo, repostar combustible y largarnos. Tengo una idea. Seguro que a Jimmy Gibbs Jr. no le importa que cojamos su coche. Es muy generoso. Claro, solo debemos encontrarlo y repostar combustible y yo mismo conduciré. ¿Recordáis los carteles que vimos al entrar? Tengo una idea para conseguir vehículo. Es Jimmy Gibbs Jr. Si encontramos su coche y lo llenamos de combustible, yo mismo conduciré para sacaros de aquí. Ja, solo si me matan. De lo contrario tendrás que matarme, porque conduzco yo. Creo que a quien se le ocurrió la idea debería conducir el coche. ¡Fue idea mía! Recordad, no llenan el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. Apuesto a que el depósito está vacío. Tendremos que repostar antes de salir pitando. No es la primera vez que intento pillar un coche en una feria. Vacían el depósito por si acaso. Tendremos que repostar combustible. Esté donde esté, Coach, está orgulloso de ti. Recordad el plan. Pillar gasofa, llenar el depósito y salir pitando. Cuando se abran las puertas, a correr. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A por gasofa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Entra en el depósito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deprisa, vamos! Tío, es como llenar un coche de la realeza. Es... un honor. Ni en sueños me imaginaba llenar el depósito del coche de Jimmy Gibbs. Muy pronto te conduciré, hermosura. Ya sueño con ponerme al volante, cariño. Vamos, 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 llénate. Coge gasofa y llenadlo. ¡Necesitamos gasofa! ¡A por gasofa! Ya la tengo. ¡Vamos! ¡Llenemos el depósito! ¡Llenemos el depósito del coche! ¡Traed más gasofa! ¡Aún nos falta gasofa! Está a la mitad. Casi estamos. Faltan 10 más. Faltan 5 más. ¡Faltan 5! ¡Solo 3 más! ¡Solo 2 más! ¡Una más y vale! ¡Ya está lleno! ¡Vamos! ¡Larguémonos! ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¡Yujú! ¡Todos al coche, joder! ¡Al coche! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Yujú! ¡Próxima parada, Nueva Orleans! ¡Agarraos, tíos! A ver qué puede hacer este coche. ¡Jimmy Gibbs Jr. Esto va por ti. ¡Vamos allá! ¡Agarraos! A ver qué puede hacer este coche. Lo siento, tíos. Este coche hace milagros. Pero no sobre coches aparcados. Mejor vamos andando. Tíos, ¿podéis dejarme un momento a solas con el coche? Debo... Debo decirle algo. Lo pasamos bien. Eres lo más bonito que he conducido. Joder. Ha sido el mejor día de mi vida. Te quiero. Gracias. No habría sido posible sin ti. Gracias. Ya está. No lo hagamos más difícil de lo necesario. No pensé que acabaría así, pero... Me temo que debo dejarte aquí. Te portaste bien. Lo siento, tíos. Parece que no era tan buena idea. ¡Focos! La primera señal de vida que hemos visto en kilómetros. Vayamos hacia los focos. Por esta rampa. Ese debe ser el parque de atracciones de Whispering Oaks. Autopista bloqueada. Atajemos por el motel. Mirad a esa pobre gente. Solo querían darse un chapuzón. Mirad a esa pobre gente. A las habitaciones. ¡Buscad en las habitaciones! ¡Ojo! Este barranco parece pronunciado. Para llegar al fondo del barranco, debemos ir con cuidado. ¡Whispering Oaks! Hemos llegado. Estoy de acuerdo. Vaya espectáculo. Los vi en 2007. En primera fila. Me quedé flipao. ¡Mira, tío! ¡Los Midnight Riders! Con mi chupa de cuero, un whisky y mi Harley. Las nenas alucinan cuando me ven pasar. Pues sí. Eran geniales de verdad. ¿Los has visto actuar? El espectáculo se ve desde el espacio. Si hay viento, hay que cancelar el concierto. Porque se incendiarían los pueblos vecinos. ¿Habéis visto qué atracciones? ¡Y sin colas! ¡Ojalá no tuviéramos tanta prisa! Es como si hubiéramos comprado el parque para nosotros. Era lo tercero que quería hacer si me tocaba la lotería. Quiero montarme. Solo un viaje. Dejarme montar el Screaming Oak una vez. Igual no vuelvo nunca. ¿Que no os gusta el cacahuete? A mí me encanta. ¡Qué pringaos! De renacuajo yo tenía sus muñecos. Ese cacahuete relleno era el mejor amigo de un niño. ¡Joder, tíos! ¡Vaya parque! ¡Mirad, tíos! ¡Vaya parque! ¡Qué gracioso, Nick! ¡Ja, ja, ja! Mira qué graciosillo. ¡Joder, apaga eso! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Todos al túnel del amor! ¡Hay un refugio en el túnel del amor! No es ese tipo de atracción, Nick. Es donde te lo haces con tu novia. ¡Agüita buena! ¡A la sala de mantenimiento del amor! ¡Al túnel de mantenimiento del amor! ¡Balas incendiarias del amor! ¡Katana del amor! ¡Por ese agujero! ¡Por el puto agujero del amor! ¡Joder, Screaming Oak! ¡Chachi! ¡Hostia! ¡Hostia, es Navidad! ¡Joder, es Navidad! ¡Debemos despejar las vías! ¡Despejemos las vías! ¡Despejo las vías! ¡Tenemos que apagar la alarma! ¡Que alguien apague la alarma! ¡Esa alarma me pone de los nervios! ¡Seguid las vías! ¡Hay que seguir las vías! ¡Vamos! ¡Qué pasada! ¡Fuera alarma! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Por los coches de choque! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡En marcha! ¡Lo pongo en marcha! ¡La abro! ¡Nací preparado! ¡Así que sí! ¡Es un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Hagamos señales al helicóptero! ¡Coach! ¡Coach me sabe mal decírtelo! ¡Pero creo que no están aquí! ¡Coach! ¡Eres un tío genial! ¡Siempre quise correr hacia un helicóptero durante un solo de guitarra! ¡Como en un vídeo musical! ¡Así avisamos al piloto del helicóptero! ¡Esta es la cuarta vez que los Midnight Riders me salvan la vida! ¡Venga! ¡Rock and Roll! ¡Venga! ¡Preparaos para el espectáculo! Con los Midnight Riders lo importante no es la música, Nick, sino las explosiones No importa Nunca pude oír la música por encima de las tracas Muchos grupos hacen playback Así reservan las cuerdas vocales para el estudio ¡Aquí hay una cinta en la que pone final! Cuando le dé al botón empezará ¡Preparaos tíos! ¡Preparados para bailar! Voy a darle ¡Esas luces! ¡Luces! ¡Más caña! ¡Mucha más! ¡Me encanta esta canción! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Parecemos fans de los Midnight Riders! ¡Esta canción es increíble! ¡Encended las luces! ¡A toda máquina, nena! ¡Rock and Roll! ¡Nos ha visto! ¿Veis? La música de los Midnight Riders salva vidas ¡Gracias, Whispering Oaks! ¡Y buenas noches! ¡Sois un público cojonudo! ¡Vamos al helicóptero! ¡Todos al helicóptero! ¡Vamos tíos al helicóptero! ¡El helicóptero se va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está aquí! El bus impide el paso ¡Eh, por esta rampa! Esta piscina no está presentable, hombre Podemos volver por aquí Mirad las habitaciones ¡Las habitaciones! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow! ¡Eso sí que es una atracción molona! ¡Ahí bajando la colina! ¿Alguien quiere subir y volver a hacerlo? ¡Coach, te cuesta respirar! ¿Estás bien? ¡Oh, perdona, Rochelle! Nunca pensé que un tío vivo me plantaría cara ¿En qué mundo vivimos si ya no te puedes fiar ni de un tío vivo? ¿Podemos parar por algodón de azúcar? ¿En serio? Compadre, ¿a qué tanta prisa? Con lo que mola esto ¿El túnel del amor? Leñe, mira la chaqueta de Nick ¡Qué caña! ¡Esto es increíble! Por aquí, aquí arriba Vamos por el conducto Algo que aprendí en los videojuegos Es que en los conductos te lo pasas de la hostia ¿Que hay que pasar por la montaña rusa? ¡Oh, oh, oh! Nos lo vamos a pasar en grande ¡Escenderla! Voy a bajar estas colinas volando ¡Mierda, tío, corre! ¡Mierda, corre, tío, corre! ¡A la puerta! ¡Esas cosas no van a parar! ¡Mierda, corre, tío! Así que primero esto ¿Y luego a matar zombies? ¿Qué será lo siguiente? ¿Una lluvia de dinosaurios Que cagan láser por el culo? Nick tiene razón Nick, joder, has matado al piloto Cierto, era un zombie Pero también era el único piloto ¡Joder, tío! ¡Menuda pasada! Nick, eres un tío de acción ¿Dónde coño estamos? Parece que la colisión fue suave Porque aterrizamos en los... ¿Nadar con caimanes? No, gracias Tíos, en serio ¿Tengo más músculos que antes? Sabía que de tanto correr y saltar Iba a ponerme de lo más cachas Estos del pantano lo tienen todo pensado Sin pasmas, sin normas ¿Han pensado cómo dejar de ir al baño? ¡Es increíble! Espera Ya lo pillo ¡Mierda! ¡Qué asco! ¡Qué malas pulgas! Así, pocos amigos Ya os aviso que no me gustan ni los pantanos Ni sus gentes Buscar en las casas Seguro que hay provisiones en las casas Parece que quienes vivían aquí salieron pitando ¿Alguien encontró algo? ¡Qué vergüenza, tanta basura! ¡Ah, qué listo! Porque los zombies no saben tripular un ferry El pontón está al otro lado del pantano Hay que hacerlo venir Hay que hacer que venga el pontón No tiene secreto Hay que llamarlo Prepararse y llamemos al barco Darle al botón ¿Quién llama al barco? Yo lo llamo Recargar todos ¡Que viene el barco! ¡Viene el barco! ¡Ahí está el barco! ¡Joder, se podría dar un poco más de prisa! ¡Joder, mi abuela nada más rápido! ¿Pero llega o no llega? Creo que tiene dos marchas Lento y súper lento ¿Será lento el puto barco? ¡Llegó el pontón! ¡El barco! ¡Al barco! ¡Venga, que se va! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué esperáis? ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Todos al barco! ¡Allá vamos! ¡Todos al barco! Sí, el tema de los pantanos me lo sé Mucho bicho, mucho caimá, mucha serpiente Y ahora mucho zombi ¿Disparando así? Nosotros mismos Atentos todo el mundo Mucho cuidado con los chupasangres Lo digo en serio Coño, pues gente que en vez de plantar cosechas Planta personas Para comérselas Más lo sentirás si los encontramos Oh, ¿esto? Que aquí el Menda es una máquina de matar zombies Venga, Coach ¿Tienes algún discursito preparado ahora que entramos en los pantanos? Vale, no me esperaba nada del Antiguo Testamento Vale, vale No me esperaba tampoco el Sermón del Desierto Sí, pues yo voy por ese valle repartiendo leches Sí, pues yo voy por ese valle repartiendo hostias Tío, ojalá aún estuviera en el parque de atracciones ¡Qué carreras en la montaña rusa! ¿Eh, Nick? Pero si nos lo hemos pasado pipa Pero si nos lo hemos pasado pipa Oye, Nick Yo tenía un traje como el tuyo Sí Cuando estaba en segundo y tomé la comunión Sí, sí Cuando estaba en segundo y tomé la comunión Pero creo que ya no me cabe ¿Sabes qué puedes hacer? Ponerte hasta arriba de barro Que de eso tenemos de sobra Seguid por las pasarelas No, pero podrías cubrirte de barro No hay peligro si vamos por las pasarelas Cuidado que se puede romper enseguida ¿Alguien quiere elegir ruta? Izquierda o derecha Hay que volver a la pasarela Escaleras, volver arriba Volvamos arriba Sigamos en la pasarela No bajar de la pasarela, ¿vale? Qué mal rollo no ir por la pasarela ¿Pero tú te has olido? Intentar ir a la derecha Tiene que haber ido por aquí Final del viaje Creo que hay que seguir Aquí hay tablas Camino a la derecha Es lo último que se me pasa por la cabeza Eh, aquí hay luz Hay luz en la zanja Un refugio Parece que vamos bien A empapar nos tocan Tierra firme aquí arriba Mejor por tierra firme Sí, sí, muy gracioso ¿Qué hace aquí un paracaidista? ¿A qué viene aquí un paracaidista? Hostia puta Ahora ya se entiende lo del paracaidista La puta ¿Todo un avión? Los pasajeros irían del todo acojonados Hay que ir por esta puerta de emergencia Parece que esta puerta es la única salida Estoy seguro que si abrimos la puerta sonará una alarma Prepararse y vamos a abrir la puerta ¿Estamos listos para abrirla? Que alguien abra esta puerta A la mierda, ya la abro yo Venga, prepararse todo el mundo, que la abro Por los clavos de Cristo ¿En serio qué han hecho estas casas bajo el agua? Compadre, esto está todo lleno de mierda Vaya, menudas chozas Un camino Eh, luces ¿Habéis visto las luces? Hay un camión ¿Guarritos? ¿Estás de coña? ¿Los embarrados esos? Novedad en la lista de los más odiados Los guarros esos Por culpa de los guarros esos, el barro ya no mola Ahí está el pueblo ¡Hay luz en el pueblo! Habrán sobrevivido Eh, gente ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Podemos llegar por aquí El refugio está detrás de esa valla ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Vamos a la casa No tiene sentido que se haya lanzado aquí en paracaídas Mierda, compadre No han sobrevivido Aquí también han llegado los zombies Joder Las cosas solo van a peor Bueno Busquemos provisiones A lo mejor han dejado algunas Parece que algunos se han marchado a una plantación Aquí no hacemos nada ¿Es esa la salida del pueblo? ¿Así que se los han cargado? Vamos por las pasarelas Ahí hay una pasarela Apartémonos de esta mierda Podemos ir por las tablas Vamos por la cubierta No me jodas ¿Que solo se puede pasar por el puente? Eh, que alguien baje la tarima Sí, dale a esa palanca Que alguien le dé a esa palanca Bajar el puente La que nos espera es gorda Eh, bajar el puente ¡Darle! ¡Ya baja el puente! ¡Eh, que baja el puente! Podemos cruzar Ya está abajo Vamos, vamos Quedarse en la cubierta Quedarse aquí arriba Hay que quedarse en la cubierta Venga, vámonos A la casa Ahí está la casa ¡Bien! Llegamos a la casa Correr a la casa Puede que haya provisiones en estas casas Ahí está la casa ¿Veis los andamios? Usemos la radio ¡Eh, correr al barco! ¡Correr al barco! ¡Eh, dejar de luchar y al barco! Eh, en una... Casa de las plantaciones Joder, este tío no deja de hacer preguntas ¿Alguien quiere ponerse? Hay bengalas en la bolsa ¿No cogiste las pistolas? Pues todos ¡Sin gasofa! Creo que tendremos que ir andando hasta Ducatel ¿Llueve? Joder Sí ¿Qué coño? Está lloviendo Mierda, está lloviendo Buscad puntos de referencia Puede que tengamos que volver corriendo Por estos columpios Por esos columpios Atajemos por ese mercadillo Eso sí que es una colisión Salí y leso de peores que ese Sí, lo peor de esas cosas es que se les va la olla bajo la lluvia O si hay una caperucita zombie No podemos seguir por este camino Vamos por la azucarera La lluvia no para Menuda tormenta nos espera Empieza a acumularse agua Mierda Joder Sí Tío Nunca había visto tantas witches La virgen ¿Qué de witches? Nick ¿Habías visto tantas witches? Joder Me van a hacer llorar Por la rampa Vale, es la gasolinera Es caña de azúcar, Nick Por las cañas de azúcar Bajemos a la plantación con el ascensor El ascensor Subid todos al ascensor Seguid Dirigíos al cartel Corred al cartel Corred al cartel No paréis Dice que dentro hay gasofa Genial A por ella Hay gasofa en el refugio Cerrad la puerta y pillemos gasofa Yo tengo Sí, yo tengo ¿Tenéis todos gasofa? Volvamos al puto barco Joder, cómo arrea Mucho peor Tenemos que alargarnos Crucemos por los tejados Ahí está la luz del porche que vimos al venir El mercadillo Vamos por buen camino Los columpios, sí Casi estamos en el muelle Buen plan ¿Y si encendemos el cartel del Burger Tank? Encendido, nena Encendido Virgil Virgil, ¿qué pasa, tío? Subid al barco Todos al barco Gracias, tío Caballo Todos estos coches con alarma Qué lío No deberíamos usar las armas aquí Deja de disparar a los coches Vale, también puedo disparar a un coche Mierda No vamos para allá ¡Hala! Vaya pasada Joder Tendremos que visitar el cementerio Oh, tío Espero que no haya fantasmas No puedes dispararle a un fantasma a Nick Tío Es de cajón ¡Hala! Lo han clavado ¿A qué coño apuntan? Tenemos que alargarnos, joder No deben vernos Yo no Que alguien coja la radio Coged la radio Hola Me llamo Ellis ¿Y usted? Somos cuatro y necesitamos ayuda Joder, soy Ellis Tengo a Rochelle A Coach Y a Nick No estoy infectado Me encuentro bien Supongo ¿Qué quiere decir? Luchamos contra zombies Sí Pues sí, luchamos contra zombies Dios le bendiga también Vale, hasta pronto ¡Allí está el helicóptero! ¡Eh! ¡Parar con las bombas! ¡Eh! ¡No tirar bombas! Vale, dice que bajemos el puente Tengamos cuidado con los zombies Y ellos estarán esperando al otro lado Ah, y nos desea buena suerte Vale, yo le doy Sí, gracias Me encanta Por allí Por aquí Abajo Dentro Allá vamos Deberíamos ir por allá Creo que es por aquí Abajo Volver aquí Hay un atajo aquí Venir por aquí A la escalera Cocó, 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 cocó Cocó, 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 cocó Cocó, cocó ¿Y qué coño va a hacer una foto? ¿Avisen de infecciones? ¿Disparar zombies os parece sospechoso? ¡Correr! ¡Correr, correr, correr! ¡Tíos! ¡No parar de correr! Sí Claro Sí Vale Sí Claro Venga, a ello Vale, me apunto No hay de qué No hay por qué darlas De nada Estamos en paz Cuando quieras Para servirles Un placer No es nada Hoy por ti Las que tú tienes No hay de qué, coach No es nada, coach Por ti lo que sea, coach De nada, coach Ya me conoces, Nick No hay de qué, Nick No es nada, Nick Lo que tú pidas, Ro Por ti lo que sea, Rochelle Sabes que puedes contar conmigo, Ro